Tanuki, en este video te cuento si es verdad que Xbox tendrá una consola portátil, nuevos detalles sobre la película de The Legend of Zelda y Starfield por fin se va a mover a 60 FPS. Si ves esta imagen, no te emociones tanto, no hubo filtraciones de Gears of War 6. Hace poco, una supuesta captura del juego empezó a rondar por las redes sociales y vaya que elevó el hype entre los fans, pero antes de que saltes de emoción, te cuento que la imagen resultó ser falsa y fue creada por un fanático ansioso. El usuario de X, Karim Jovian, compartió una imagen que parecía ser la pantalla principal de Gears of War 6, con demo de campaña, modo versus y hasta un battle royale en beta. Muchos gamers se creyeron el bait y pensaron que ya hay un nuevo juego, pero aquí viene la verdad. La imagen es del 2014 y fue creada por el gamer Wicho, un youtuber que adora la franquicia y que hizo esta genial creación y en serio se ve muy real. Pero lo siento, resultó tan real como el amor que ella te juró. Gears of War 6 sigue siendo un misterio. Estamos a la espera de noticias oficiales de Xbox sobre su revelación, posiblemente en el próximo Xbox Game Showcase. ¿Será que The Coalition nos sorprenderá con un mundo abierto? Pronto sabremos más sobre esta épica saga. ¿Te imaginas que en un mundo perfecto existe un Xbox portátil? Pues eso podría llegar a ser realidad en nuestro mundo. Nintendo y Sony han incursionado en consolas portátiles con éxito, y parece que Xbox podría unirse también. Según un reporte de Twisted Voxel, Microsoft está tanteando el terreno con una encuesta a jugadores para conocer sus gustos en el gaming portátil. Muchos rumores han dicho que Xbox ha estado trabajando en prototipos de un dispositivo portátil, pero hasta ahora no se ha confirmado que sea así. Sin embargo, Xbox tiene presencia en dispositivos como el Asus Rock Alley, con Xbox Game Pass y Xbox Cloud, y Phil Spencer, el jefe de Xbox, ha expresado su interés por los sistemas portátiles. Según él, le gusta mucho el formato. Imagina tener acceso a todo el catálogo de Xbox Game Pass y Xbox Cloud en un dispositivo diseñado específicamente para jugar. Estaría increíble, ¿no? Nuevos detalles sobre la esperada película de The Legend of Zelda Wes Ball, el cineasta a cargo del proyecto, ha soltado algunos secretos sobre su visión para la película de The Legend of Zelda. Resulta que originalmente pensaba en algo lleno de CGI al estilo de Avatar, pero las cosas han cambiado. CGI o no CGI Aunque Ball era fanático del CGI en el pasado, después de trabajar en proyectos como Kingdom of the Planet of the Apes, su visión ha evolucionado. Ahora busca algo más real, con los pies en la tierra. Nada de mundos completamente animados. El director promete un enfoque ambicioso y emocionante para la película. Está decidido a ofrecer algo genial para los fans, y eso nos emociona aún más. Wes Ball no quiso revelar demasiado, pero podemos apostar a que está preparando algo épico. ¿Qué esperas tú de la película de The Legend of Zelda? Cuéntanos en los comentarios. Gracias al éxito de Stellar Blade, Corea del Sur está listo para revivir su escena de consolas. El gobierno surcoreano apoyará a compañías como ShiftUp y Neowiz. Aunque Corea del Sur es un gigante en el mundo de los videojuegos, el mercado de consolas ha estado en segundo plano, con una preferencia clara para los juegos móviles y en línea, pero el gobierno acaba de anunciar su apoyo para cambiar esto en los próximos 5 años. ¿Qué significa esto? El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur planea impulsar a los desarrolladores independientes a fomentar alianzas con grandes compañías como PlayStation, Xbox y Nintendo para crear juegos increíbles. ShiftUp y Neowiz ya están en el radar con éxitos como Stellar Blade y Lies of P. Estos estudios están liderando el camino para el resurgimiento de las consolas en Corea. ¿Y qué podemos esperar? Más juegos increíbles como Stellar Blade. La industria de los videojuegos en Corea está creciendo mucho. ¿Qué opinas de este movimiento? Cuéntanos en los comentarios y no te olvides que Stellar Blade ya está disponible en exclusiva para PlayStation 5. Buenas noticias, Starfield por fin se va a mover a 60 FPS, gracias a una actualización que llega en mayo. ¿Quieres saber cómo y cuándo? Por fin Bethesda ha escuchado las peticiones de la comunidad y ofrecerá más opciones de rendimiento en Starfield, con la actualización del 15 de mayo. Podrás elegir jugar a 30, 40, 60 FPS o incluso con una tasa de cuadros desbloqueada. ¿Qué necesitas para disfrutarlo al máximo? Bethesda recomienda usar una pantalla con frecuencia de actualización variable a 120 Hz para una experiencia fluida. Si no tienes una de estas pantallas, no te preocupes, podrás jugar a 30 o 60 FPS sin problemas. Podrás disfrutar esta actualización en el modo rendimiento, ideal para 60 FPS o más, pero reduce la resolución y algunos efectos especiales. O el modo visual, que prioriza la calidad visual con mayor resolución, efectos y detalles. Buena idea, el Caballero de la Noche regresa con un nuevo juego. Mala idea, solo podrás jugarlo si tienes un aparato de realidad virtual. Batman Arkham Shadow es el nuevo proyecto emocionante de Oculus Studio y Camouflage, y te permitirá ser el vigilante de Gotham. La buena noticia es que no tendrás que esperar mucho para sumergirte en esta experiencia, ya que el juego está programado para llegar a Meta Quest 3 a finales de 2024. Gotham está en peligro y solo tú puedes salvarla. Es lo que se nos adelanta en la breve descripción del juego. Lamentablemente este título será exclusivo de Meta Quest 3, solo estará disponible para aquellos que tienen acceso a la realidad virtual. El desarrollo está a cargo de Camouflage, el mismo estudio que trajo a Marvel's Iron Man VR. Si quieres conocer más detalles sobre Batman Arkham Shadow, marca tu calendario para el 7 de junio, cuando revelarán más información durante el evento Summer Game Fest 2024. Perfecto Tanuki, ya estás informado. Y si quieres saber por qué Tencent le está metiendo billetes a Alan Wake, chécate este video. Nos vemos en la próxima.